Este delincuente aprovecha el descuido de su víctima para arrebatarle su celular cuando caminaba afuera de su casa. La víctima había decidido sacar a pasear a su perrito, recibió una llamada, saca su celular y segundos después el delincuente ataca. El temor de los vecinos ahora en el distrito de San Borja es que estos delincuentes que van en motocicleta suban aquí a las veredas para robarles sus celulares. Sucedió en la avenida Velasco Astete, no es la primera vez que ocurren asaltos con la misma modalidad. Este mismo sujeto ya habría cometido otros arrebatos en diferentes zonas de San Borja, por lo que estaría en la mira de las autoridades. Gracias.